Una parte clave en la relación entre el desarrollo y el bienestar de las personas mayores viene relacionada con la creación de programas de asistencia social. El DIF Municipal de Córdoba, encabezado por la licenciada Andrea Ríos Álvarez, brinda a los adultos mayores una serie de apoyos para una mejor calidad de vida. Transmitimos los valores de no la discriminación por edad, mediante la canalización de 25 personas como empacadores voluntarios a tiendas Chedraui y Soriana. Asimismo, nos preocupamos por darle a nuestros abuelitos en situación de abandono una muerte digna. En el mes de marzo entregamos 100 despensas a adultos mayores en situación vulnerable. Hemos beneficiado a 2.414 adultos mayores con suplemento alimenticio y se han expedido 2.905 credenciales sin APAN. Hemos atendido 66 reportes de adultos mayores en situación de abandono. Se han enviado 20 adultos mayores a Casa Hogar Doña Nico, de los cuales lamentablemente fallecieron 4, quedando 16 en el albergue. En Casa Hogar Doña Nico, proporcionamos toda la ayuda posible para que nuestros adultos mayores puedan sentirse con la mejor comodidad. En este año se han donado despensas, medicamentos, agua, colchonetas, cobertores, útiles escolares, suplementos alimenticios, así como un pago mensual por albergar personas que ingresan por parte del DIF de Córdoba. Este 19 de septiembre, 880 abuelitos recibirán su pensión alimenticia de la Ley 223, equivalente al trimestre de abril, mayo y junio, con un valor de 2.870 pesos. En el DIF nos preocupamos por tu bienestar. DIF, unidos por tu familia. DIF, unidos por tu familia.